¡Suscríbete al canal! Regresa lo que estabas haciendo. ¡Órale! ¡Órale, Ezequiel! Y empezó a ir a la escuela y está muy contenta. ¡Ay, qué bueno! El día de hoy, Jupito, y yo estábamos platicando de ti. Mucho gusto con ustedes, porque yo quiero que mi cuñado forme una familia bonita, bonita, de esas bonitas. Que sienta la felicidad que yo siento en estos momentos que tengo a mi esposa. Y que nadie tiene un problema. Es tonta. Y se deja influenciar por cualquier persona. Te voy a poner un ejemplo. Era tan amiga de Montserrat, pero tan, tan amiga de Montserrat que terminó imitando al entorno. Y con alguien como tú, bueno, espero. Que se vuelva dócil. Y quizás negada. Esa es la impresión que te doy, Pedro. No. También pareces un poco estúpida. Lenta. Si te dejaste envolver por Dimitri y mi cuñado con sus bromas de juventud. En fin. Bueno, lo que yo quería decir en el fondo es que agradezco, de verdad lo agradezco. Que no seas una mujer de moral distraída como, como tu amiga Montserrat. Y que les deseo toda la felicidad del mundo a ti y a Fofito en esta nueva relación que están emprendiendo. Ojalá que algún día nos den la noticia de que se van a casar, de que van a tener dos que tres chimpayates. Y, pero, mírense nada más. Se acuestan con la misma mujer. Y en lugar de arreglar esto como debe de ser, como los hombres, me vienen a fastidiar a mí. Con sus absurdas sospechas. Tú. O tú. Antes de tocarme un pelo se mueve. Así que cuiden muy bien lo que hacen. Los dejo para que... Intercambien sus experiencias con Montserrat. Con permiso. ¿Estás cómodo? ¿Qué haces, estúpida? Pensé que te había quedado completamente claro que el suelo... Es tu lugar, idiota. Siéntate en mis pies. Como la gata que eres. Maestra. Me he convertido en algo así como... Ay, Amelia. Como una especie de estorbo. Y por lo tanto... Mañana saco mis cosas de tu casa. Amelia. Los mañanas ya no existen, Amelia. A partir de esta noche que te quede claro que no duerme bajo mi pecho. ¿Entendido? Le pedí a Susana que te recogiera todas tus cosas, todos tus triques y se los llevara a tu casa. Hablamos mañana. ¿Qué es? Amelia. Mañana, ven. Quiero que regreses con todas tus porquerías. Estabas en tu casa de nuevo. Espero que con esto te des cuenta, idiota, de que perteneces a mi mundo, Fofito. Eres un criminal igual también. ¿Pero qué te pasa, idiota? Quisiste vivir en ambas caras de la moneda. Pero eso no se puede... Eso está... Es imposible, imbécil. Yo soy Pedro Medina. Y tú, imbécil, eres mis testículos. Hola, Amelia. Imagino lo mucho que bebiste haberme extrañado. Pero ya no sufro más. Estoy otra vez contigo. Espero que no sea mentira. Todo lo que me dijiste la última vez que nos vimos. Porque si no estás de mi lado, idiota, tendría que destruirte. No, no, sí. Estoy de tu lado. Sí, estoy de tu lado. Me hiciste mucha falta. Pero me hiciste falta. Estás muy, muy tenso. ¿Cómo no voy a estar tenso? Tengo a la marina y a la policía encima de mí. No sabes lo que me dolió saber lo de tu disparo. Ven acá arriba. Pero qué idiota... Qué idiota eres, Amelia. ¿Quién recibió el balazo? ¿Quién recibió el balazo? Tú. ¿A quién le tiene que doler? A ti, pero a ti. Ven, arriba. ¿Y quién te ayudó a escapar de las autoridades? Eso a ti no te importa. Claro. Fíjate que a lo mejor te tomo la palabra. ¿Te irías para allá conmigo? Sí. Está bien. Si me lo pides tú, sí. Ah, necesito que alguien de confianza me cocine, que me trate bien, que me atienda. ¿Y quién mejor que tú? ¿Sabes? Yo volví a ser feliz el día que me pediste matrimonio. ¿Por qué? No hay nadie más importante. No hay nadie más importante. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.